Tiene muy lindo color, la mariposa liviana. Mil encantos, la mañirana, la estrella tiene fulmón. Perfume tiene la flor, miseria es la fuente pura. El campo tiene dulzura, el viento canciona suave. Dulce Gorgio la sabe, yo solo tengo amargura. Entre suplejos la aurora, tiene mil encantos presos. Dulcura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora, también tiene tu cerveza. La noche tiene grandeza, que en su misterio se zampa. Dulcura tiene la pampa, lindura tiene la pampa. Dulcura tiene mil encantos. Dulcura tiene mil encantos. Gracias por ver el video.